Hola amigos de YouTube y Facebook, pues aquí el canal de Elierman Channel con la segunda parte de el video especial de los 500 suscriptores. Espero que os guste, no olvides comentar, suscribirte, mandar tu tarifa y compartir este video junto a tus amigos y amigas. Vamos a empezar. Bueno, esta es la segunda parte o el segundo bloque de lo que sería el video especial de los 500 suscriptores. Lo tuve que cortar porque iba a ser muy largo. Ok, entonces, estamos por el consejo. El sexto consejo es que, lo principal que si eres novato o vas a empezar en la YouTube, lo principal que te recomiendo antes de subir un video y todo, es tener un canal preparado. ¿Cómo un canal preparado? O sea, tener una foto de perfil, no importa que ya exista la foto, pero tienes que tenerla. O sea, tratando del tema, por lo menos, yo subo tutoriales de Android, tengo un Android, yo puedo poner un celular o lo que sea que te, que te, o sea, cuando la persona busca el canal ya sepa, viendo la foto, ya que contenido sube. O sea, eso es uno. O sea, la foto de portada es muy importante porque, bueno, eso es lo que atrae la atención de las personas. O sea, como una foto así, pues, sin portada y esta cosa que es, o sea, toda fea no va a atraer lo que es la atención del público, que es lo que se busca. Así que, en mi opinión, la verdad, digo yo que lo principal es una foto de perfil y una foto de portada. Eso es lo principal que yo digo que tiene que tener un canal antes de iniciar a subir el video. Ok, ¿qué más se puede decir? El séptimo consejo es decir, tener un nombre original, o sea, no nombre copiado, porque he visto varios canales, no quiero mencionar nombre, que tiene varios nombres copiados así, así copiado textualmente. O sea, no le cambian nada, lo ponen a sí mismo y suben contenido a sí mismo. O sea, digo yo que, no sé, no quiero lo que sería hacerle mar a las personas que ven este video y tienen un canal de un nombre copiado. O sea, no quiero decir mal, cada persona o cada individuo tiene una manera de pensar diferente. Pero estos son mis consejos y yo recomendaría, o sea, tener un nombre como el mío, que es Eliezer Coli, el nombre mío, completo, normal. No quiero ponerle un nombre tan específico, mi apodo Elieherman, normal. O sea, un nombre, digamos, hecho por ustedes. Se puede decir un nombre más original, porque ya, cuando ustedes, por lo menos, se hacen famosos, pues, en un poco tiempo, ustedes ya lo pueden buscar en Google el nombre y lo pueda salir. Pero imagínate que vamos a tomar un ejemplo, digamos que de Hola Soy Germán, de un canal famoso. Imagínate que tú le pongas un canal así, un canal tuyo así, Hola Soy Germán. Y cuando tú te hagas y ya tenga bastantes suscriptores, como mil, o dos mil, o tres mil, tú lo buscas en Google y va a salir, no va a salir tu canal. O sea, va a salir el de Hola Soy Germán, el que tiene más suscriptores, porque Hola Soy Germán tiene un millón, millones de suscriptores. O sea, si pones un nombre original, entonces sí va a salir tu canal, porque es el único que existe, y así, pues, te van a reconocer más rápido. Y a la forma de buscar, va a salir el tuyo. Eso es lo que trato de decir, o sea, que es no copiarte las ideas de los demás. El octavo consejo. El octavo consejo es que, es muy importante, es no copiarte las ideas de los demás, si continuamos, es casi parecido al séptimo. O sea, tomamos en cuenta que cuando vas a subir un video, o sea, no, o sea, vamos a suponer que tienes, subes video, agarrando ejemplo, subes video de tutoriales de Android. Entonces, ves un, estás suscrito a un canal que sube tutoriales, y el canal que tú estás suscrito, subió un video hoy, y bueno, tú lo vas a ver y te gustó. Entonces, vas a subir un video y va a decir textualmente lo que dijo el video que viste. No, así no, tampoco no, no, o sea, no le hallo lo que sería la gracia de subir video, porque subir video de YouTube es expresar tu conocimiento, no copiar conocimiento de otro para expresarlo tú, no. O sea, es expresar tu conocimiento, o sea, puedes apoyarte con el video que viste, pero no decir tampoco textualmente lo que viste o lo que escuchaste. Eso es lo que trato de decir, o sea, que cuando tú subes video de YouTube es expresar tu sentimiento para, tus sentimientos, o sea, la información, o sea, con tu misma forma, con tu mismo ser, expresar lo que quieres, porque así, si tú te piensas como quieres, las personas te podrán entender, y así podrás obtener lo que sea una mejor calidad en tu video. Bueno, creo que esta es la parte de los consejos, no se me ocurren otros más consejos. Y bueno, ¿cómo ganas plata en la YouTube? Pues hay bastante partner en la YouTube, por lo menos yo estoy con la de Fullscreen, hay bastante, porque aquí en Panamá todavía no ha llegado la compañía YouTube Inc., y pues la verdad, se puede decir. Un décimo consejo que quería agregar es, bueno, aunque yo en mis videos no lo hago, es cada video que subas, o sea, ponerle lo que sería link de tu página Facebook, página de Twitter, blog de Nota, Instagram, Whatsapp, o lo que sea, Google, y ponerle un comentario, o hacerle, digamos que unos hashtags, y eso, pues, una información acerca de tu video, y así podrás, lo que sería, obtener más suscripciones y más likes. Por supuesto, también tienes que agregar lo que son tu Facebook, blog de Nota, Google, o sea, un fanpage en Facebook, que la mayoría de los YouTubers tienen, y eso también te ayuda, porque así interactúas, perdón, con el público, y podrás saber qué tienes que mejorar, o qué tienes que mejorar, o qué es lo que está haciendo mal, así, porque con el público te ayuda bastante, de verdad, el público es muy importante, porque el público es lo que importa, la verdad, los suscriptores son los que importan, la visualización es también, pero los suscriptores más, porque, o sea, si no tienes suscriptores, es como un canal sin nada, no vale nada. Y bueno, creo que ha sido todo el video especial de los 500 suscriptores, y pues, repitiendo una vez más, que de verdad es un orgullo, una alegría muy grande, llegar a los 516 suscriptores, y tener 134,800 visualizaciones, y en menos de un año, de verdad es una felicidad muy grande para mí, llegar a esta meta, y por supuesto, gracias a ustedes, repito, gracias.